Las escuelas han de ser referentes de un modelo de persona y de planeta. Un pequeño gesto o proyecto participativo puede ser construir casetas para aves entre toda la comunidad educativa. Pasar de las jaulas a la generación de las casetas. Soy un pajarito y voy a entrar. De este modo logramos varios objetivos. Favorecer la anidación y protección de aves, sensibilizar, poder conocer y estudiar las aves de cerca, decorar los patios y ventanas con casetas estéticamente adornadas e incluso eliminar visualmente las rejas y los muros. En el tejado he aprovechado para realizar un pequeño jardín de suculentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!